El sábado a las 9 estaba por hacer la cena para mis chicos y Roxana me contacta y me pide si me puedo acercar al domicilio que pasó esta situación. Bueno, le digo que sí, llamo a otra amiga de ahí de la misma asociación y bueno, nos vamos, nos dirigimos al lugar. O sea, llegamos al lugar, golpeamos todo, salió la propietaria y nos dice que, le explicamos nosotros que vinimos de parte de la asociación Daraf y que queremos que ella nos explique la situación del perrito porque nos mandaron un video que el perro estaba en pésimas condiciones, atado, todo amarrado a una tarima y que no se podía mover y la lluvia era constante encima del perrito. Más la casa que tenía un agujero que era pésimo y bueno, le explicamos a la señora y me dice que el perro estaba bien, que nosotros somos una maleducada, que nos acercamos a ese horario, a la casa y que ellos estaban en una cena familiar cumpleaños. Que nosotros nos retiremos porque éramos unas maleducadas. Bueno, nos retiramos y de adentro empezaron a insultarnos de arriba a abajo. Bueno, nosotros decidimos irnos y nos íbamos yendo y sale un chico con dos chicas y el chico en total estado de ebriedad. Y nos dice que no empiezan a insultar, a decir que no empiezan a gritar que ellos nos van a denunciar por entrar al domicilio, cosa que jamás entramos al domicilio. Y bueno, y nos empiezan a insultar de todo. Y ahí nosotros nos decidimos ir al vehículo, entramos al vehículo, llamamos a Roxana, que es la presidenta de Daraf, y le comentamos la situación y nos dijo que nosotros nos acerquemos a la comisaría cuarta y que hagamos la exposición. Y bueno, y llegamos, hicimos la exposición y bueno, eso fue todo.